Y el equipo de Sexplay y Alcalde Omar Vera se reúnen con dirigentes portuarios de STI con el fin de ultimar detalles de lo que será la conformación de la Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios. Una nueva reunión sostuvo el Alcalde Omar Vera con dirigentes portuarios para afinar detalles de la conformación de la Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios. En esta ocasión se reunió con los dirigentes de San Antonio Terminal Internacional. Reuniones de trabajo donde se están dando a conocer los puntos de vista del municipio en cuanto a la alineación de esta oficina recogiendo las impresiones de los dirigentes portuarios las cuales fueron acopiadas por la Autoridad Comunal y el equipo de la Secplac encabezado por Cristiano Valle. El dirigente y representante de los trabajadores de STI Osvaldo Duarte destacó la invitación del Alcalde Omar Vera para la pronta realización de esta necesaria oficina. Esto habla muy bien de la iniciativa del Alcalde, de poder conformar una mesa en donde nos podamos sentar todos en pos de los beneficios para San Antonio y por San Antonio. En la línea de poder fortalecer el renacer de la Oficina de Asuntos Marítimos Portuarios es que el Alcalde Omar Vera se encuentra sosteniendo reuniones con los dirigentes portuarios. Creemos que todas estas acciones son tremendamente positivas porque nos permiten conocer y empaparnos de lo que significa el quehacer portuario, la importancia que tiene esta unidad económica en el quehacer de la comuna y del país y cómo, en forma responsable, tenemos que actuar para lograr que esta actividad que es tan importante para la ciudad se fortalezca, se desarrolle, existan los equilibrios necesarios de tal manera que sea una contribución al desarrollo de San Antonio, al desarrollo del país donde muchas familias, ¿no es cierto?, están presentes, ¿no es cierto?, en esta importante actividad. Aún faltan reuniones con otros sindicatos y empresarios del sector como transportistas y aduanas. Lo importante para la autoridad es que exista la voluntad de todos los actores para ir construyendo un plan de trabajo que permita avanzar en un desarrollo armónico de la actividad portuaria que beneficia a las familias, la comunidad y el país.